Señor Presidente, bueno, primeramente que tomo todas las palabras del link que me precedió, totalmente razonable, en segundo lugar, queremos resaltar como en la sesión anterior donde pedíamos que se destinaran 300.000 dólares para incentivar lo que es el deporte en el departamento. Todos sabemos que el fútbol es nuestro mayor anhelo, nuestra mayor alegría, que a través del fútbol el pueblo uruguayo festeja y se olvida muchas veces de los problemas cotidianos. Pero también tenemos el ciclismo, tenemos el mountain bike, tenemos el básquetbol, tenemos el balbifútbol, las divisiones inferiores del fútbol y muchos otros deportes, tenemos el tenis, pero queremos resaltar también que este gobierno o esta intendencia, mejor dicho, no tiene políticas de deporte, carece totalmente de política de deporte y no lo he usado al tema del deporte como algo para hacer política. Eso es mi pensamiento. Cada vez que hay que salir, el balbifútbol o algunas divisiones inferiores o el fútbol mayor tiene que golpear la puerta a la intendencia porque sabemos que hoy en día ningún club se puede solventar por sí mismo y menos la liga de fútbol. Recientemente teníamos un edil integrando la liga de fútbol, tuvo que renunciar justamente a los problemas políticos. Porque acá se entreverá todo, se entreverá lo político en lo deporte. Queremos resaltar que tenemos tres deportistas de Montambay, Gustavo Pereira, Ramón Valdés y Rodrigo Rosano, que fueron y compiten en San José. Se compite en San José o en todo el país porque no hay política de deporte en Durano, nos faltan apoyos, lo que es Montambay, todo lo que es política de deporte. Estos tres competidores lograron el segundo puesto compitiendo en San José en carreras de 25 a 50 kilómetros. Entonces nosotros entendemos que se debía tomar ejemplos por esta junta departamental permanentemente, no sé con qué fin, pero siempre se están halagando o galardonando todas aquellas que se han demostrado la superioridad a nivel de competición. Hoy nomás tenemos a los botijas de su 15, creo que, 15, que vienen a ser halagados, como han venido otros tantos. Pero también tenemos a Rafael Barragán, que compitió en 90 kilómetros ultramaratón y salió campeón. Y también tendríamos que galardonarlos y hacer un esfuerzo porque también les incentiva a seguir con el tema del deporte. El deporte es un tema tan importante porque a través del deporte está la educación. En cada director técnico hay un educando, hay una persona que educa en valor, es más en lo que es el babi fútbol. Nosotros seguimos entendiendo que tanto a Gustavo Pereira, Ramón Valdero, Rodrigo Osano, como a Rafael Barragán, habría que darle una distinción e incentivarlos, esta junta departamental, que se ha tornado como una costumbre de elogiar a los deportistas que se destacan en el departamento, de alguna manera hacerle un merecido homenaje e incentivarlos a que sigan en la ruta de la educación y el deporte, porque si no, nuestra sociedad hoy está casi perdida. Nosotros entendemos que hay una falta de valores tremenda en la sociedad que se ha perdido a través de la familia y tenemos que volver a recuperarlo. Bueno, esto sería una forma de lograr su objetivo. Y reiterarle al Intendente que seguimos y vamos a seguir insistiendo en que en fiestas, en eventos, se gasta casi un millón de dólares por año y que costaría dedicarle 300.000 dólares, que para la Intendencia es un cambio, como algunos dicen, para hacer canchas de competición, de alto rendimiento, para ayudar a los clubes que están en un estado económico lamentable. Quiero que pase a la Comisión de Deporte de este cuerpo. Muchas gracias.